Chosquita, mira a esa niña con que estoy saliendo Hablalo a mi papá, hablalo Allá fuimos al cine, la invité a comer Si Después chupamos heladita Si Ay, yo creo que me estoy enamorando Si, a ver, yo la veo, yo la veo Ah, está bonita, está bonita Ay, pero esa no es Gisela Ay, si, niño, ya llama Gisela, ¿por qué? A ver, hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gustas como a rata Esta es el estilo que le gusta a esa muchacha como a rata Le han dado más palo que niño a una piñata como a rata Esta es el estilo que le gusta a esa muchacha como a rata Le han dado más palo que... Chusco, yo no te creo Ella es mi Julieta y yo soy Romeo Ella es mi fea y yo soy su veo Ay, chusco, yo no te creo Niño, de buena es lo que usted está engañado Con decirle que hasta el ñato le ha boleado Yo estaba en la casa relajado Niño, ya llegó, tocó darle su pao pao Como a rata Esta es el estilo que le gusta a esa muchacha como a rata Le han dado más palo que niño a una piñata como a rata Esta es el estilo que le gusta a esa muchacha como a rata Le han dado más palo que... Ella quien la ve con esa carita de ángel Le han boleado y es que es una un tal arcángel Ay, si niño ya le gustan los cantantes Claro, y también los comerciantes Ay, chusco, yo no creo en el amor Me voy a comprar un ron pa' matar este dolor Muy bien que aprendió la lección Dele como a rata y no le meta corazón como a rata Esta es el estilo que le gusta a esa muchacha como a rata Le han dado más palo que niño a una piñata como a rata Esta es el estilo que le gusta a esa muchacha como a rata Le han dado más palo que... Ey, 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 ¿qué están haciendo? ¿Están grabando un tema? Venga, déjame meter ¿Cómo dices? Como a rata Yo soy un ñato y ella es un ñata Y ya está grabando un poco de agua Gracias por ver el video.